Integrado por jóvenes, el programa Operación Pollo llevará 5.000 cenas a personas de escasos recursos el próximo 24 de diciembre, lo anterior como meta en la edición número 14 en esta ciudad de Morelia. Hospitales, casas, hogar, albergues, asilos y la casa cuna son instituciones que este año planean visitar a decir de su director Andrés Cortés Rangel, sin embargo, no descuidarán las colonias de libramiento y el bordo del río. Este año vamos a repartir hospitales, casas, hogar, albergues, casa cuna, asilos, todo el libramiento de Morelia, borde del río, borde del boulevard, zona centro de Morelia, a todas las personas indígenas que viven ahí, así como también colonias en la hemisferia de Morelia. El año pasado se rebasó la meta similar a lo de este año, al llegar a las 7.500 cenas, por lo cual el staff de 15 jóvenes requerirá por prevención cerca de 300 voluntarios. En abril hacemos un evento que se llama Operación Pollito para niños de escasos recursos. Hacemos un festival del Día del Niño en una escuela de escasos recursos. El año pasado lo hicimos en lo que es la comunidad del Durazno, hacia arriba, en un kinder que tiene salones de palitos, que es muy raro que en pleno 2018 llegas a escuelas de palitos. Ese día se trata de llevarles a los niños un show de botargas, marionetas, juegos de feria, inflables, pasteles, aguinaldos, piñatas. Regresar la fe y la esperanza a la población son los objetivos de este grupo de jóvenes, quienes no podrían realizar cada año su labor sin el apoyo de la población filantrópica, quienes donan en dinero, especie o con fuerza de trabajo lo que se ha de repartir cada año. Regresar la fe y la esperanza a la población filantrópica,